La nueva alianza por Álvaro Ramírez González. Definitivamente Petro hace milagros. Une como nadie a sus adversarios, qué fuerte pegante son las ocurrencias y el errático manejo del país. En su visita a Barranquilla, Germán Vargas Lleras planteó una fuerte alianza contra las arrebasadas reformas de Petro. César Gaviria lo llamó y ambos coincidieron en la necesidad de hacer un gran bloque en el Congreso para contener las reformas. En esa coalición ya está anunciada la presencia del Centro Democrático, el Partido de la U y el Partido Conservador. Quedan alineados todos los partidos tradicionales y algunos verdes contra la izquierda representada en el pacto histórico y se proponen ganar unidos muchas gobernaciones y alcaldías que se perdieron por la arrogancia y las divisiones políticas pasadas. Iván Duque al año de su mandato ya había consolidado una sólida mayoría alrededor de su gobierno. Gustavo Petro que arrancó con una sobrada mayoría en el Congreso y una popularidad del 70%, pasados los mismos 11 meses se ha derrumbado en su popularidad al 30% y ha perdido con esta alianza toda su mayoría en el Congreso. Ahí está la gran diferencia. Petro ha perdido al Congreso y también las calles. Las noticias manifestaciones del 20 de junio mostraron que a Petro ya no lo acompaña el pueblo. Salió una clase media revista. Fue la calificación que le dio Petro a las marchas. Está claramente equivocado. Un pueblo arruinado por la inflación desbocada y unas alzas de la gasolina que ya superan los 3.000 pesos no va a salir a las calles a defender a Petro. Olvídense, un pueblo avasallado con la delincuencia en todas sus formas está claramente sufriendo. La pregunta es, ¿dónde queda la gobernabilidad de Petro? ¿Cómo piensa seguir? ¿Cómo va a aprobar esas reformas? ¿Con decretos de emergencia? Los izquierdistas Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia están viviendo la misma tragedia. Fracasaron su nueva constitución y las reformas de ambos, pero les queda un 65% del tiempo de su mandato y perdieron ya su gobernabilidad. Ni ellos mismos saben cómo van a llegar hasta el final de su mandato, sin congreso, sin pueblo y con sus países en profunda crisis. Alexander López, senador de la izquierda, le propuso a Petro que abra la puerta de nuevo y le dé participación a los partidos tradicionales con el propósito de recuperar gobernabilidad en el congreso. Eso ya no es posible. Ningún partido político a ningún precio se va a subir a ese Titanic que hace agua. La gran pregunta entonces es, ¿cómo piensa Petro atravesar un desierto de tres años sin congreso y sin pueblo? ¿Terminará Petro su periodo? Y si no lo termina, ¿cuáles son los caminos que tiene el país para manejar esta crisis venidera? Una nube muy negra hay en el horizonte del destartalado gobierno Petro y naturalmente en los colombianos. Pero detrás de esa nube hay futuro. Hay ya en formación nuevos líderes que van a representar de verdad al pueblo y nos van a guiar la salida de esta crisis. Las elecciones de octubre nos van a mostrar que hay futuro. Que los colombianos vamos a sacar de sus puestos a los tres poderosos aliados de Petro, que lo han hecho tan mal. Claudia López en Bogotá, Daniel Quintero en Medellín, Jorge Iván Espina en Cali. Y lo tengan duda.